Te gustan las historias de brujas, pues en esta ocasión te voy a contar una historia de una de estas aterradoras criaturas del diablo. Maldito amor de bruja Cuando era pequeña mi bisabuela que en paz descanse, solía contarnos sobre las experiencias paranormales que ella y mi tatarabuela vivieron en el campo, antes de mudarse a la ciudad. Siempre hablaba de brujas, seres malévolos que tenían la costumbre de llevarse a los recién nacidos y aquellos que no habían sido bautizados. Además decía que estas brujas se enamoraban de hombres jóvenes, aunque esa parte siempre me causaba gracia. En medio de tantos relatos una vez mencionó que a un amigo suyo del campo, cuando era joven una bruja se enamoró de él. Contaba que por las noches se escuchaba un fuerte ruido en el techo, como un golpeteo seco, y de repente apareció un gato negro. Su amigo cayó en un sueño profundo, y al despertar al día siguiente, encontraban rasguños en su cuerpo. Con el tiempo su amigo iba perdiendo fuerzas y ganas de vivir. Los años pasaron y los cuentos de mi bisabuela quedaron en el pasado. La vida en la ciudad seguía su curso, y aquellos relatos del campo se desvanecieron entre los quehaceres diarios. Sin embargo, algo inesperado revivió esas historias de terror en nuestra propia casa. Una noche, mientras todos dormíamos, escuchamos ese característico golpe seco en el techo. Al principio lo atribuimos a alguna rama golpeando contra la ventana, pero la repetición del sonido nos hizo dudar. Mi hermana y yo, curiosas y un tanto asustadas, decidimos investigar. Cuando llegamos al lugar, nos sorprendió ver un gato negro, exactamente como lo describía mi abuela. En aquel instante recordé la historia del amigo de mi bisabuela y me invadió un escalofrío. El gato negro me miró fijamente, y antes de que pudiéramos reaccionar, sentimos una extraña somnolencia. Al día siguiente despertamos con rasguños en nuestros brazos. A partir de esa noche, la atmósfera en casa cambió. Nos sentíamos observadas, y cada ruido en el techo nos hacía temer lo peor. La sensación de agotamiento y desánimo se apoderó de nosotros, como si estuviéramos perdiendo fuerzas día tras día. Hace un par de años, aproximadamente tres, mi papá y mi hermano decidieron aventurarse en el mundo de la agricultura. Por ende, toda la familia nos trasladamos a una granja ubicada en una zona rural, que estaba poco poblada, donde parece que el tiempo se detuvo. Hay sitios en servicios de luz eléctrica, y las noches son solitarias y muy oscuras. Nos instalamos en una casona bastante espaciosa, con un techo de zinc algo descuidado, quizás por el tiempo que estuvo deshabitada. En el terreno encontramos un local que parecía haber sido una especie de abasto bodega, con anaqueles vacíos, una máquina registrador y cajas, entre otras cosas más. A unos dos kilómetros se encontraba el pueblo, con un hotel posada, un pequeño restaurante y una parada de autobuses, o una terminal como le decimos por aquí. Adaptarnos a esta nueva forma de vida fue un reto. Para mi hermano y para mí resultaba bastante aburrida, y junto con mamá nos sentíamos resignadas. En cambio, mi papá y mi hermano estaban ocupados trabajando y viendo los frutos de su esfuerzo. Hace tan solo unos meses comenzaron a suceder eventos extraños que perturbaron la paz de la familia. Escuchábamos ruidos extraños durante las noches, las luces parpadeaban y en ocasiones las bombillas se quemaban. Se percibían movimientos de objetos, golpes en el techo, y los perros ladraban intensamente en ciertas horas de la madrugada. El ambiente se volvió denso. Mi hermano empezó a experimentar agresiones paranormales. Casi no dormía ahora. Aseguraba ver una sombra oscura en su habitación y que a un niño se le aparecía. En algunas ocasiones mi hermano experimentaba dificultad para respirar, como si estuviera ahogándose. Y al despertar encontrábamos rasguños por todo su cuerpo. La preocupación y el miedo se apoderaron de todos nosotros. Mi hermano perdió el interés por comer, su energía mengó, y la idea de ir a trabajar se volvía un peso insoportable. Evitaba estar solo por las noches, así que decidimos acompañarlo para velar su sueño. En una de esas noches, mientras él dormía, empezó a gritar y a decir cosas muy extrañas. Parecía estar asfixiándose. Una escena terrible. Como pudimos lo despertamos y él relató que cuando recobró la conciencia, vio una sombra oscura salir rápidamente de la habitación, y que en una esquina estaba el niño que él siempre mencionaba. En otra ocasión, según cuenta mi hermano, en sueños se le apareció ese niño y le pidió que abandonara la casa, que su vida corría peligro porque una bruja se había enamorado de él. Además de estos eventos, de vez en cuando escuchábamos un estruendo fuerte, como si algo pesado cayera en el techo, seguido de pasos fuertes como si alguien caminara. Una experiencia aterradora. También percibíamos voces en el techo, risas extrañas, y los perros ladraban desesperadamente. En algunas ocasiones preferíamos dejar a los perros adentro de la casa con nosotros. Mi hermano, a consecuencia de todos estos sucesos, experimentó una transformación notable. La situación empezó a afectar no solo su salud física, sino también su estado emocional. Los ojos de mi hermano reflejaban el agotamiento y la atención que lo acompañaban cada día. Mi hermano ya no quería comer y expresaba su deseo de morir, anhelando encontrar la paz, harto de la sombra oscura que lo atormentaba cada noche. Recordé las historias de mi bisabuela, especialmente aquel cuento de la bruja que se había enamorado de su compadre. Empecé a relacionar esas narrativas con lo que le sucedía a mi hermano, con la preocupación marcada en nuestra familia. Decidimos buscar ayuda, y como en todo pueblo siempre hay alguien con conocimientos de curación. Indagamos para localizar a una curandera. Compartí la situación con una amiga del pueblo, quien a su vez se lo comentó a una señora con fama de sabia en estos asuntos, y ella nos citó. La cita con la señora se llevó a cabo en su humilde morada, un rincón alejado del bullicio del pueblo. Al llegar nos recibió con ojos penetrantes que parecían leer nuestras almas. Nos invitó a sentarnos en torno a una mesa de madera desgastada, donde se desplegaba un mantel antiguo con símbolos y velas. La habitación estaba impregnada de hierbas aromáticas. Cuando terminamos de contarle todo lo que estaba pasando, nos informó que estábamos enfrentando a una presencia maligna, alimentada por el rencor y la envidia. La sombra oscura y el niño eran como las manifestaciones físicas de una entidad malévola, y sus intenciones no eran nada buenas. Querían sembrar el caos y el sufrimiento a nuestra familia. La señora nos advirtió que la bruja, que se había enamorado de mi hermano, era muy poderosa y peligrosa. Esta bruja, según nos dijo la señora, podía causar daño tanto en el cuerpo como en el espíritu. Nos contó que debíamos realizar unos rituales y seguir sus indicaciones al pie de la letra, para romper ese lazo oscuro que la bruja tenía con mi hermano. En primer lugar, nos dijo que debíamos purificar la casa. No, no con cosas raras, sino con saumerios de hierbas. Además nos dio unos amuletos pequeños que teníamos que poner en lugares clave de la casa. No era nada del otro mundo, pero la señora aseguraba que eran como barreras para evitar que la bruja se metiera. Pero ahí no paraba la cosa. La señora nos recomendó hacer baños de hierbas. Nos entregó las hierbas necesarias y nos explicó el proceso paso a paso. Nos aseguramos entenderlo bien. No fuera a ser que nos equivocáramos y termináramos atrayendo más problemas en lugar de solucionarlos. Para proteger especialmente a mi hermano, la señora nació un collar con un cristal de cuarzo, que debía llevar siempre consigo. Nos dijo que este cristal sería como un escudo, reduciendo el control de la bruja sobre él. Además, en los rituales, la señora nos aconsejó estar alerta y notar cualquier cambio en el ambiente. Nos enseñó a reconocer señales de la presencia maligna, como cambios en la temperatura, ruidos extraños o la sensación de una presencia invisible. Todo este proceso no fue en la primera vez que hablamos con la señora. Aprender lo que ella nos enseñó llevó al menos unas dos semanas, si no me falla en la memoria. Una vez que estábamos seguros de que podíamos hacerlo, comenzamos con los rituales. Pocos días después de comenzar con los rituales de la señora, mi hermano tuvo una pesadilla tan fuerte, que nos dejó a todos sorprendidos. Fue como si estuviera atrapado en un sueño lúcido. Una pesadilla tan real que sus gritos resonaban en la casa. Intentaba despertar pero parecía estar atrapado. Nos apresuramos a su habitación donde lo encontramos retorciéndose y gritando en su sueño. Intentamos despertarlo pero no respondía. Sus ojos estaban cerrados con fuerza y su cuerpo temblaba. Agarré el collar con el cristal de cuarzo y se lo coloqué alrededor del cuello, rezando para que el escudo protector funcionara como nos prometió la señora. Sin embargo, la pesadilla que envolvió a mi hermano era tan intensa que comenzamos a temer por su bienestar. La angustia nos llevó a tomar una decisión drástica, darle un golpe para liberarlo de ese tormentoso sueño. Al despertar, mi hermano estaba empapado en sudor y temblando. Nos relató con ojos llenos de horror los detalles de la pesadilla que lo había atormentado. Dentro de ese sueño, la bruja lo había agredido. El ataque de la bruja había sido tan brutal que mi hermano literalmente tenía la marca de las agresiones que la bruja le había hecho durante la pesadilla. Dada la situación, todos estábamos bastante confundidos porque lo que nos había dicho era que la bruja estaba enamorada de mi hermano. Entonces, si eso era verdad, no nos hacía mucho sentido que lo agrediera. Digo, si se lo hubiera intentado llevar, hubiera sido algo lógico, pero si estaba enamorada de él, no nos parecía coherente que lo hubiera agredido de una forma tan brutal. Después de la intensa pesadilla, pensábamos que lo peor ya había pasado, pero la presencia maligna decidió demostrarnos lo contrario. Unos días después, un evento aún más aterrador ocurrió. Era de noche. El sonido de cosas muy extrañas resonaban afuera de la casa. Gritos distantes y risas malévolas se mezclaban en el aire. Con temor nos asomamos a las ventanas y lo que vimos nos dejó helados. En la obscuridad de la noche, la figura de la bruja tomó forma justo frente a nuestra casa. Vestía ropas oscuras y durante casi diez minutos hizo todo lo posible por entrar, explorando cada rincón. Golpeaba las paredes y nos lanzaba miradas llenas de odio. A pesar de su persistencia, la barrera que habíamos creado siguiendo las indicaciones de la señora la mantenía alejada de nosotros, los ahumerios, amuletos y baños de hierbas actuaban como escudos protectores, manteniendo a raya a la entidad maligna. Las enseñanzas de la señora demostraron tener un poder genuino. A pesar de la furia de la bruja, nuestra casa se mantuvo segura gracias a las defensas que habíamos implementado. Cada uno de los elementos que colocamos actuaba evitando que la bruja pudiera entrar. La bruja enfurecida continuaba su asedio, golpe tras golpe. Después de casi diez minutos que parecieron una eternidad, la bruja desapareció en la obscuridad, dejándonos con el eco de sus risas malévolas. Estábamos asustados pero bien. Pasaron varios días tranquilos, pero la aparente calma que siguió nos hizo bajar la guardia. Hasta que una madrugada la incomodidad nos mantuvo despiertos. Todos nos encontramos en la cocina incapaces de conciliar el sueño. Fue entonces cuando notamos la ausencia de mi hermano. La preocupación se apoderó de nosotros. Corrimos hacia su habitación, golpeamos la puerta y le hablamos, pero no hubo ninguna respuesta. Al intentar abrir la puerta no pudimos porque la perilla estaba tan caliente que quemaba al tocarla. La urgencia nos llevó a derribar la puerta a patadas, revelando una escena que heló nuestra sangre. De verdad no quiero describirlo, así que se los voy a decir de una manera que entiendan. Mi hermano estaba dormido. La bruja estaba ahí con él, en la cama. Y digamos que la bruja se estaba comportando como si ella fuera un sucubo. No diré más al respecto. La escena era tan repulsiva que sentía náuseas. La bruja se dio cuenta de nuestra presencia, y luego de hacer una última contorsión, se transformó en humo escapando por la ventana. Mi hermano siguió dormido y sinceramente, nadie se atrevió a despertarlo. Él no tenía idea de lo que había pasado, y al día siguiente nadie se lo dijo. De hecho, nunca nadie se lo dijo. La noche con la bruja dejó secuelas imborrables en la salud de mi hermano, su cuerpo antes fuerte y robusto. Comenzó a experimentar un deterioro gradual y alarmante. Las enfermedades al principio comunes se convirtieron en extrañas y desconcertantes. Desesperados, regresamos a la anciana, en busca de algún remedio o solución para la salud de mi hermano. Sin embargo, la señora nos comunicó que la esencia de la bruja se había regado irremediablemente en el cuerpo de mi hermano durante ese encuentro. No había posibilidad de revertir el mal que se había instalado en su ser. La noticia nos golpeó como un rayo. La confusión y la desesperación nos envolvieron, dejándonos sin saber qué hacer. Decidimos buscar ayuda médica para mi hermano. Lo trasladamos a los especialistas más destacados, explorando cada opción en busca de una solución que pudiera aliviar la precaria salud que lo aquejaba. Los médicos, sin embargo, se encontraron ante un enigma médico. Las enfermedades que afectaban a mi hermano eran extrañas y desconcertantes, desafiando las explicaciones médicas convencionales. Con el paso de los días, la salud de mi hermano se deterioraba de manera alarmante. A pesar de todos nuestros esfuerzos y las consultas con numerosos expertos, la situación no mostraba mejoría. La tragedia tomó un giro aún más devastador cuando, finalmente, los médicos diagnosticaron a mi hermano con cáncer. La noticia fue como un golpe brutal. Mi hermano, valiente ante la adversidad, enfrentó tratamientos agotadores y días llenos de dolor. Finalmente, mi hermano sucumbió ante la implacable enfermedad, dejándonos sumidos en un dolor inmenso. Me lamento profundamente por la injusticia de que su vida se apagó debido al capricho de una maldita bruja. La tristeza y la rabia se entrelazan en mi corazón. Mi hermano merecía más, pero la bruja, con su malévola presencia, nos arrebató la esperanza y la felicidad que una vez conocimos. La historia que acabas de escuchar ahora, fue escrita por Ramiro Contreras. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas a nuestro canal y así poder seguir escuchando más historias como esta. Nos vemos muy pronto.